El alcalde Miguel Peláez en compañía de jóvenes de la institución educativa de María sembró 10 yarumos en la zona verde del parque principal Epifanio Mejía. Además hizo una especial interacción con ellos en el cuidado del medio ambiente porque no solo es importante sembrarlos sino contribuir a su valioso cuidado. Hoy 29 de abril el día del árbol haciendo un homenaje a la tierra, al medio ambiente y aquí con estos chicos y chicas de la institución educativa de María con la profesora que están comprometidos con la causa, con adocar los árboles y sobre todo con adquirir la conciencia que debemos tener que es necesario que adelantemos las acciones todas para proteger el medio ambiente, la naturaleza y garantizar vida, no solamente para nosotros sino además para las generaciones venideras. Alcalde, primera vez que un alcalde se acerca al parque principal a observar cómo está la naturaleza pero sobre todo a cultivar un yarumo. Hemos estado comprometidos con Yarumal en todo lo frente, siempre he dicho yo Yarumal no es una sola cosa, Yarumal es toda la integralidad desde el medio ambiente, desde reforestar, desde ponerle mejoramiento al parque desde hacer las vías, hacer las calles, hacer la iluminación, hacer la vivienda hacer los mejoramientos, proyectos productivos, en fin toda la integralidad de las cosas que necesitamos en nuestro municipio para crear las condiciones y lograr tener mejor calidad de vida, eso es fundamental y para tener mejor calidad de vida tenemos que tener claridad absoluta que el medio ambiente es fundamental y cumple un papel esencial en la vida de un municipio o de una comunidad. Bueno, observamos que usted es experto en sembrar árboles y vimos, observamos cómo usted mismo echó el abono y cómo usted mismo estuvo pendiente de que la siembra fuera correcta alcalde. Ese por ejemplo les quedó muy hondo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo tengo mi origen en el campo, yo trabajé todos estos asuntos yo fui caficultor, trabajé diferentes cultivos, entonces tienen una idea general una idea general, pues obviamente hay técnicos, hay que respetar el conocimiento de ellos nos asesoran, pero igual tenemos una idea general por nuestra condición de trascendencia de ascendencia del campo, entonces no nos da ninguna dificultad sembrar aquí en el parque un yarumo, muchos yarumos, siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, alcalde, un mensaje para nuestra comunidad en el día del medio ambiente, en el día del árbol. Yo creo que es muy importante que nos apropiemos de este tema y que tengamos conciencia que proteger el medio ambiente no es solamente sembrar un árbol o es reforestar grandes extensiones sino que es una conciencia tan clara que desde las cosas más sencillas estamos protegiendo el medio ambiente, por ejemplo, el manejo que hagamos en la casa de las basuras, por ejemplo, no tirar una cascara, una basura en la calle, no sacar las mascotas o si se sacan las mascotas recoger los excrementos, una cantidad de cosas que no tenemos en nuestra comunidad y tenemos que trabajar y adquirir esa conciencia, entonces el mensaje es este, que tengamos claridad total que somos los responsables del planeta que tenemos y del planeta que le vamos a dejar a las generaciones venideras. Cuidar el medio ambiente es cuestión de que cada miembro de la sociedad asuma el compromiso de respetar y cuidar su entorno, fecha propicia para promover en nuestro entorno la importancia de tomar conciencia de la protección de los recursos naturales. Como familia y entes sociales tenemos el gran compromiso de proteger el medio ambiente ya que de esto depende nuestra calidad de vida y la de nuestros sucesores, así como el desarrollo de nuestro municipio. Amparo Velázquez, docente del María, nos comenta quiénes serán los padrinos de los yarumos sembrados. Me parece demasiado importante que nuestros jóvenes reconozcan la importancia que tiene en la vida del ser humano los árboles, porque para nadie es desconocido que ellos, gracias a Dios, nos ayudan a purificar nuestro aire y yo les comunico mucho a ellos eso a través de la enseñanza. Hoy tuvimos la oportunidad de estar acá con el señor alcalde y con algunos funcionarios de la UMATA y de la Administración Municipal para tener la oportunidad de sembrar unos yarumos. Mis alumnos se van a hacer cargo, se van a padrinar estos árboles y vamos a estar pendientes de que los cuiden, de que los quieran, porque ellos saben la importancia de los árboles. El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean. De él obtenemos la materia prima que utilizamos para vivir. Es por eso que cuando atropellamos o hacemos mal uso de los recursos naturales que tenemos a disposición, lo ponemos en peligro. El aire y el agua, ambos indispensables para vivir, se están contaminando. Por tanto, debemos hacer conciencia del uso que les damos. Natalí Johanna Fernández, joven madrina de los yarumos, transmite un mensaje a la juventud. Pues que con ellos tenemos la sombra, hay árboles que nos dan frutos y tenemos el alimento. La importancia de no alojar basuras al piso, de hacer cosas en beneficio de esa naturaleza. Es que si tiramos basura a las calles, vamos contaminando los ríos o van llegando a faunas así y también va... eso se va subiendo por la raíz del árbol y también lo puede ir pudriendo. ¿Qué mensajes le darías a la juventud de Yarumal para el cuidado del medio ambiente? Que no tiraran basuras y que cuiden los bosques, que no los salen, que cuiden los arbolitos, que ellos también tienen vida.